hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas que tengas bonito día hoy de verdad que les quiero pedir que a todos los que son de méxico se reporten en los comentarios y me digan que están bien por allí leí que hubo un terremoto pues espero que todo el mundo esté bien les mando aquí energías positivas a todos piense gente hoy los hablar de un vídeo criticando lo que está pasando en liga campeón quizás tú estás en liga en liga no sé liga diamante y no pase tanto aunque si está pasando también en liga diamante fíjense no se sorprendan si en cualquier momento hacen un herpeo general a todo lo que sea efectos negativos antes lo hicieron quizás lo vuelvan a hacer fíjense cuántas veces me paralizan me congelan y me suprimen en estos primeros minutos ok tú me puedes decir pero pinceladas colócate un anti control ya lo hice más yo utilizaba el germón es con anti control pero todo el mundo está usando algún efecto negativo que el anti control no se da basto porque te protege él se activa y luego tiene un tiempo como que recarga y realmente te vuelven a paralizar es constantemente déjame los comentarios si eso te está pasando a ti actualmente y como lo solucionas como como lo enfrentas porque fíjense es es prácticamente injugable poder avanzar con el bendito hellburner segunda crítica que voy a hacer ya lo he dicho pero lo que voy a dejar claro los que son pro fastner y pro orochi que son bastante pro porque tienen ese robot pienso que es ese fastner me está atacando con el bendito habilidad y la vida y la arma nueva sky si porque me parece eso bien me parece bien súper bien lo que sucede me volví yo al lado oscuro esta es mi cuenta mi cuenta personal y me vi obligado gente me obligado de tener un fastner no siempre porque más que todo a las 6 de la tarde 6 pm por allí hasta las 9 y 10 hay demasiados fastner y me coloco este fastner simplemente para salir a destruir otros fastner esa es la solución tristemente es una de las soluciones que he encontrado pues como ustedes saben a mí me salen demasiados clanes y cuando me sale un clan hay tanto fastner que bueno de verdad que es algo es algo como que sorprendente si porque fíjense esta batalla los que son pro fastner los enemigos que salieron con fastner ya luego se quedan sin el fastner y no presionan no presionan no avanzan no hacen absolutamente nada fíjense ustedes la batalla no es que yo lo estoy inventando sino es lo que está pasando sí y de verdad que pues actualmente el juego nos está dando esta clase de dependencia si esto es una clase de dependencia es una crítica constructiva así pero porque dependencia porque para sentir que somos competitivos o sentir que somos buenos tenemos que tener un robot una habilidad chetada piloto chetado drones chetados y de verdad que eso hace que nos volvamos dependientes si me matan al fastner ejemplo o tengo un fastner y tengo un orochi y luego me quedo sin eso en el hangar porque me los destruyan ya luego el piloto siente que pues ya no es tan pro ya no es tan bueno y fíjense esta batalla que es un ejemplo si de verdad que sentí que la gente se quedó sin orochi y se quedó sin fastner y ya luego no avanzaban para presionar triste déjame los comentarios si piensas igual o similar o tienes otra opinión déjalo allí para poder leerte si esa es la crítica que les quiero hacer de verdad veo que el juego está pasando por esa etapa ya la pasamos hace tiempo hace tiempo estuvo la época castrante de la paralización cuando estuvo de moda la gloria y la halo si ya eso lo pasamos por eso es que yo les hago estos vídeos criticando esto pero sé que esto va a ser anunciado si va a ser marcador sí porque sí porque es injugable a veces y ok fíjense otro dato que les voy a dar a ustedes por allí estoy usando yo actualmente en el titán que módulos ayer hice un vídeo hablando de eso se los voy a dejar en el comentario fijado para que ustedes lo vean quizás no lo han visto en módulos para el titán son competitivos pensando ahora y en el futuro si poquito con eso ok gente fíjense voy a hacer un anuncio oficial este mes en el canal acá en canal de pinceladas vamos a sortear 200 armas armas de qué tipo ok fíjense yo creo que el family le quedan todavía como tres meses cuatro meses de vida antes que le den un balance si quizás cinco a lo máximo y bueno de verdad que me he puesto a pensar qué arma funciona yo no escojo los regalos los premios eso lo escoge la community manager si yo simplemente doy pues proposiciones y bueno vamos a regalar 200 armas el que es la versión pesada de las nuevas que congelan porque 200 bueno fíjense yo ejemplo tengo una en mi cuenta y hace poco conseguir otro pero tenía una y no podía usar el hub ejemplo si a mí me gusta usar de dos estoy haciendo unos vídeos utilizando combinaciones híbridas una con una calamity con dragón para que ustedes vean que si funciona no funciona la gel es el arma que actualmente con los microchips de efectos negativos prácticamente se activan de forma casi inmediata entonces espero que ustedes puedan usarlo le van a servir para hacer verus ejemplo para la natacha para un leo si o no para un pop de verdad un inquisitor pensando más que todo en ligas medias y bajas porque bueno la agentería campeón también tiene esos robots pero más que todo utilizan y otras combinaciones en los roches y esas cosas y bueno de verdad espero que comiencen a participar voy a explicar cómo vamos a las armas acá que recuerden hacemos sorteos un vídeo voy a hacer un vídeo esta semana hablando del arma y sorteando la y también vamos a regalar a la gente que deja el primer comentario en un vídeo al azar no va a decir cuál en un vídeo al azar a los que comenten primero pues por allí les vamos a dar su premio si ojo todo eso va a suceder este mes solamente si el mes de septiembre para que ustedes estén allí alertas y pendientes y también voy a hacer algo muy especial para los que llevan tiempo acá en el canal darle algunas armas no enfocado solamente a ellos sí pero si enfocados haciendo un videito por allí que luego les explico sin una dinámica distinta para que todo el mundo pueda ganar y no solamente escoger los al azar en un solo vídeo en dos vídeos y es para que la gente participe y bueno gente les quería informar eso eso va a suceder en este mes de septiembre por allí les tengo unos un contenido de match arena lo he estado jugando muchísimo muchísimo gente muchísimo 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 y me he dado cuenta de pana que tiene cierto potencial hacer pay to win si no es pay to win pero de verdad que los precios son más locos que los precios de war robots y de algunas cosas de verdad algunas cosas tienen un precio bastante elevado pero bueno les voy a traer contenido pero estoy probando lo muchísimo a ver si de verdad que pues no quiero como que caer en otro juego que termine convirtiéndose en un juego bastante desbalanceado bueno gente espero que la sigas pasando muy bien no se te olvide ver el vídeo si no lo has visto de qué módulos estoy usando para el titán de verdad que los módulos hoy en día son muy pero muy importantes pensando a un futuro porque ya va a venir el robo nuevo este que se llama r bus que prácticamente te lanza unas hidras que te paralizan te suprimen hacer hacer toda vaina y saber utilizar los módulos en el titán de verdad que se va a volver algo muy pero muy importante si yo estoy jugando actualmente con este este titán que es el que me gusta esta es mi cuenta si ustedes ven pinceladas 7 y estoy en el clan no es jugado en el clan gente porque es que de verdad no le veo mucho sentido grinta a la parte competitiva del juego si yo puedo ser competitivo porque tengo muchas cosas pero en verdad que la parte competitiva me da mucho que pues que pensar a veces y bueno gente nos vamos viendo no se nos olvide ya les avise durante este mes va a ser el sorteo de las 200 armas y bueno de verdad que no pienso anunciar en los vídeos solamente en el primero en el oficial si voy a anunciar que el sorteo no sé qué pero en los próximos no para que gane la gente que siempre está por allí apoyando bueno gente se les quiere que la sigan pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye